Esto es La Palabra en Vos, te habla el Padre Iván Núñez de Montevideo, y hoy te invito a reflexionar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, en los versículos 8 al 12. Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Hoy el Espíritu Santo sale nuevamente a nuestra ayuda para que seamos capaces de ser testigos de Cristo. Testigo de Cristo al estilo de tanta gente que a lo largo de toda la historia de la Iglesia fue capaz incluso de derramar su sangre por esta causa. Espíritu Santo que sobre todo nos socorre en los momentos de dificultad, en los momentos en que necesitamos más que nunca la fuerza para ser testigos ante un mundo donde los valores del Evangelio aparentemente han pasado de moda. Nosotros cristianos quizás no estamos llamados hoy en este tiempo a derramar la sangre como tanta gente lo ha hecho y lo sigue quizás haciendo en las iglesias perseguidas. Pero nuestro testimonio tiene que estar orientado hacia el Evangelio. Vivir los valores del Evangelio en este tiempo constituye para nosotros la manera más heroica de ser testigos de Cristo. En un mundo de egoísmos, en un mundo de mentira, de oscuridad, hoy estamos invitados a ser testigos de Cristo viviendo en el amor, en la misericordia, en la entrega desinteresada para con el prójimo. ¿Y quién puede vivir estos valores sino aquel que ha entrado en comunión plena con este buen Dios? Y en este día recurrimos a Teresa de Jesús, a alguien que ha vivido de un modo muy especial esta relación con Dios de una manera tal que lo llamó amistad. Amistad de estar muchas veces tratando a solas con aquel que sabemos nos ama y nos ama de verdad. Por lo tanto, en este día que vivamos esa consigna de Santa Teresa de Jesús, de que sólo Dios basta, sólo Él nos llama, nos invita y nos capacita para ser sus testigos. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.